¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo una aplicación bastante buena para su iPhone, para su Mac, para su computadora con Windows, para su dispositivo Android. Esta aplicación está para todos, tanto en dispositivos móviles como en computadoras y creo que les va a ser muy útil. Honestamente es muy buena, así que vamos a comenzar. Primero que nada les voy a mostrar un poco cómo funciona en el iPhone en este caso, por si quieren utilizarlo también en su dispositivo móvil. Repito, está disponible tanto para iOS o Android. El link de descarga se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijo también para que no tengan ningún problema en encontrarla. Pero se llama UPDF, AI Power PDF Editor. Sé que es un nombre largo, precisamente por eso les dejo el link para que no tengan problema en encontrarla. Pero ¿qué nos permite hacer? Editar archivos PDF, crear archivos. Es un gestor de archivos PDF principalmente, pero tenemos inteligencia artificial. Y sí, sé que muchos, tal vez a muchos de ustedes, pues no sea como que una súper aplicación que les pueda llegar a interesar. Eso yo lo entiendo, pero habemos muchos. Y sé que hay muchas personas que esta aplicación les va a poder resultar útil, ya sea para el trabajo o incluso hasta para la escuela. ¿Cuántos de nosotros no hemos descargado PDFs y queremos o copiar algo o modificar algo o simplemente crear un archivo PDF? No lo sé, pero incluso podemos cambiar lo que es el archivo, crear un PDF y pasar ese PDF a que sea ahora un documento de Word o PowerPoint o cualquier otra cosa. Además de que, repito, pues podríamos utilizar la inteligencia artificial dentro de esta misma aplicación. Está cool. Ahorita les voy a hacer una pequeña demostración. Y bueno, aquí tengo la aplicación. Obviamente es súper fácil de entender y de utilizar. Principalmente, pues bueno, aquí tenemos opción para cómo queremos nosotros visualizar las cosas en forma de lista o en forma de una cuadrícula, que a mí personalmente me gusta más así. Tenemos aquí también para seleccionar en el caso de que queramos realizar diferentes acciones. Y aquí, pues vemos información en nuestra cuenta, nuestro plan, también información del almacenamiento en la nube y los ajustes de la aplicación que también es importante. Donde, por ejemplo, podemos ver las preferencias de los archivos, también todo lo que hemos hoy llegado a eliminar. También seguridad, porque aquí nosotros podemos poner contraseña también. Y el security space, que es un espacio seguro que ya vieron que está protegido con el Face ID. Aquí vamos a poder ingresar cualquier tipo de documento también que va a estar protegido y resguardado con el Face ID. Y eso está cool. Además, sí, podemos ponerle contraseña a los documentos, pero no está de más también tener como que una carpeta secreta. Y aquí tenemos el botón de más, que si lo presionamos podemos importar archivos, fotos directamente desde nuestro iPhone, en la aplicación de fotos, desde la aplicación de archivos o desde nuestra computadora también vía inalámbrica. Incluso también tenemos la opción de escanear, crear una nueva carpeta, crear un archivo PDF o crear un PDF con AI. Vamos a seleccionar esta opción, por ejemplo. Y aquí tenemos diferentes opciones. Aquí tenemos el acceso a lo que es, digamos que es una inteligencia artificial en donde podemos preguntarle absolutamente todo lo que nosotros queramos. Este mismo acceso lo tenemos en algún documento. Por ejemplo, déjenme crear, vamos a crear un nuevo PDF. Tenemos aquí algunos diseños, por ejemplo, vamos a seleccionar este que tenemos aquí. Y listo, ya lo tenemos. En la parte de arriba tenemos obviamente, pues, las opciones para agregar fotos, agregar texto, todo eso que normalmente podemos hacer nosotros en un documento. Ahora, vamos a presionar este botón en la parte de aquí porque podemos realizar búsquedas. Este botoncito, repito, para la inteligencia artificial. Vamos aquí, por ejemplo, que estamos creando un archivo. O aquí, pues, tenemos también el chat con la inteligencia artificial. Así que, bueno, vamos a decirle que nos explique algo. Aquí puse, explícame de forma detallada la teoría del Big Bang. Y ya me está comenzando a dar toda esta información. Podríamos llegar a hacer, no sé, uso de esta inteligencia artificial de una buena forma. Repito, para hacer documentos, ya sea para el trabajo o para la escuela. No hay que exagerar, no hay que usar la inteligencia artificial. Es un apoyo totalmente, pero pueden ver que en efecto funciona sin ningún problema. Simplemente lo copio. Aquí puedo agregar algún texto. Vamos a agregarlo. Y ya nada más aquí, por ejemplo, no sé, vamos a agregar un título primero que nada. Vamos a poner teoría del Big Bang. Ahí está. Podemos cambiar incluso el tamaño de la letra. Vamos a dejarlo tal cual y lo tenemos así. Y listo. Eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, voy a pegar en este cuadro de texto, pues, todo lo que nos dio la inteligencia artificial. Vamos, obviamente, a hacer el tamaño, la letra más pequeña. Déjenme abrir el menú. Aquí ya lo tengo. Ahí está. Vamos a editarlo. Podemos, obviamente, repito, cambiar el tamaño de la letra. Y ahí está. Ahora, podrán ver que todo es totalmente personalizable, customizable. Repito, es prácticamente un creador de documentos, pero que también podemos modificar los documentos PDF. Ahora, de esta forma es como básicamente funciona. Vamos a darle aquí en guardar. De esta forma es como prácticamente funciona dentro del iPhone. Pero principalmente creo que este tipo de aplicaciones pueden llegar a ser más útiles en la computadora. Así que vámonos a nuestra mano. Pero no sin antes decirles que aquí tenemos la opción, por ejemplo, de copiarlo a la UPDF Cloud. Que es como que la nube de la misma aplicación para que tengamos acceso en cualquier dispositivo. Y bueno, amigos, aquí ya estamos en la Mac. Podrán ver que aquí ya tengo la aplicación abierta también. Repito, está disponible tanto para dispositivos móviles como para también computadoras. Y tenemos aquí recientes. Incluso podrán ver que ya apareció la nota que creamos. Que realmente no es nada con la inteligencia artificial. Porque no le dije que creara algo como tal. Simplemente fue un documento PDF. Y tenemos aquí pues la de la teoría de Big Bang. Vamos a cargarlo para que podamos abrirlo. Y podrán ver que tenemos acceso aquí directamente desde nuestra Mac. Podemos abrir incluso varios documentos al mismo tiempo. Solamente para que puedan ver que pues todo funciona a la perfección. Y lo mismo. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de crear nuevos documentos. Abrir documentos como tal también. Así que para eso pues no va a haber ningún problema. Damos clic en archivo, nueva pestaña. Nueva pestaña también. Crear algún documento PDF. Abrir o incluso exportar. Que ahorita les voy a mostrar. Vamos a crear un nuevo documento. Un documento PDF. Y vamos a ponerle test en Mac. Solamente para que puedan ver cómo es que funciona. Aquí también es exactamente lo mismo. El mismo menú más que nada. Pero obviamente de una forma más organizada y más grande. Porque pues estamos en la computadora. Pero también aquí tenemos acceso a nuestra inteligencia artificial. Ya sea para pedir un PDF o simplemente nuestro chat. Pedir un PDF se refiere, vuelvo a repetir. A que podemos decirle cómo queremos crear este PDF, este documento. Si no simplemente también nada más preguntarle algo. Y vamos a copiar igual lo que ya nos había proporcionado aquí. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo de este lado. Solamente vuelvo a repetir para que ustedes vean cómo es que esto funciona. Y podrán ver que funciona rápido. Esto es instantáneo. No hay ningún problema con eso. Y ahí está. Obviamente vamos a abrir ahorita un PDF. Pero esto es simplemente nada más para que puedan ver cómo es que funciona. Vámonos nuevamente aquí. Ya tenemos aquí el documento de test Mac. Pero yo aquí también ya tengo otro documento. Por ejemplo tengo este. Así que solamente voy a arrastrarlo a la aplicación de UPDF. Y vamos a abrirlo. Aquí obviamente nosotros vamos a poder resaltar de diferentes formas. Por ejemplo a subrayar. Podemos hacer todo esto también. Podemos obviamente editarlo. Podemos hacer lo que queramos con este documento. Y si es un PDF no se preocupen. Porque si damos clic en archivo y le damos en exportar. Podemos exportarlo como un documento de Word, PowerPoint, Excel. Entre otras muchas otras opciones. De verdad que es una aplicación súper completa. Y estoy seguro que a ustedes y a muchos de verdad les va a resultar útil. Y si probablemente hay muchas opciones allá afuera. Está la opción de Adobe. La opción de Adobe Acrobat. Que es como que la competencia directa de esta aplicación. Pero aquí creo que la ventaja más grande es que tenemos la inteligencia artificial. Tenemos aquí acceso directo a la misma inteligencia artificial. Recuerden que el link de la página oficial por cualquier cosa. También se los dejo en la descripción. Está disponible tanto para Windows como para Mac OS. Como para iOS y como para Android. Y creo que es una aplicación muy completa y muy buena. Que les puede ser muy útil. Ahí la tienen amigos. Pueden descargar y probar la aplicación. Y ya si les gusta obviamente obtener uno de los planes que tienen. Premium. Para tener acceso a absolutamente todo. Creo que vale totalmente la pena. Si repito. Les puede llegar a ser útil para la escuela o para el trabajo. Es una aplicación bastante buena y completa. Y como siempre no es la única. Existen otras opciones. Pero creo que esta es una opción muy muy buena. Díganme ustedes que piensen en los comentarios. Esto es todo en este video. Espero que les haya gustado y les sea útil esta aplicación. Díganme que piensen en los comentarios. También no olviden dejarse bonito y poderos like. Suscríbanse si son nuevos. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil